Hola amigos conscientes, ¿cómo están? Yo soy Julieta García Ferro y estamos aquí con Rafa y Viri para iniciar con nuestro momento de yoga. Bueno, antes de cualquier cosa, quiero decirles que lo más importante es aprender a respirar. Es una función básica de todos los seres y con ella nacemos y con ella morimos. Así que vamos a ver un poquito hoy de una de las respiraciones más importantes en yoga. Vamos a cerrar nuestros ojos suavemente sin apretar el entrecejo. Tomar una inhalación profunda por la nariz, permitiéndote abrir bien las fosas nasales y llegar hasta el tope de tu cabeza. Expandir el pecho, llegar al tope y al exhalar suelta suavemente por nariz. Inhalas por nariz. Exhala por la boca abriéndola bien. Inhala por boca. Exhala por boca. Ahora, ubica un punto en tu garganta. Inhala por boca. Exhala por boca. Exhala por boca. Ese mismo puntito lo vamos a ubicar pero con la respiración por nariz. Inhala por boca. Exhala por nariz. Inhala por boca. Exhala. Inhala porия. Exhala. inhala un poquito más, reten con aire, barbilla ligeramente abajo, ahí me quedo, uno, dos, tres, cuatro, despega tu barbilla y suelta el aire, ahora inhala y vamos a exhalar por boca sacando todo, imagínate que inhalas sin meter aire, inhala profundo y exhala, mantente en esa respiración, ahora esta respiración es la respiración Uyai, la vamos a ocupar a lo largo de nuestras secuencias, por el momento es todo, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana en Ser Consciente en Momento de Yoga, adiós. Oigan y ustedes ya la conocen, ella es Julieta García Ferro, extraordinaria y muy fitness, que siempre nos comparte estos tips de hacer yoga, de respirar y que hay a través de nuestra mente, porque no es tan fácil y tampoco es moda, la vamos a tener todos los lunes, así que por favor sean conscientes y apliquen sus conocimientos en el día a día. Y ahora sí continuamos con nuestra queridísima Gaby García, porque ella pues también habla de la salud holística y cómo nosotros podemos conectar nuestras emociones, nuestros pensamientos para no enfermarnos, Gaby, porque nosotros, nuestros hijos y todos salimos ahora sí que afectados. ¿Qué hacemos, mi Gaby? Pues mira, básicamente es estar en contacto con tus sentimientos y tus pensamientos. Ahora que hablábamos del closet, el closet, pues al final, ¿qué es el closet de tu mente? El closet de tu mente son las creencias. ¿Y qué son las creencias? Las creencias son los pensamientos que tienes recurrentes, que pueden ser como un vestido o como te vistes a veces, ¿no? Que te vistes muy conscientemente y como decían, ¿no? Escoges el vestido porque vas a cierta ocasión y entonces lo escoges, pero a veces sales corriendo, te pones lo primero que ves y ni cuenta te diste. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos y eso al final impacta nuestra salud. Cuando tú tienes pensamientos no favorables, pensamientos negativos, estos pensamientos impactan en tu química interna y definitivamente en tu salud. Oye, y hay personas que este closet lo tienen lleno. ¿Saturadísimo? No, 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 deja saturadísimo pensamientos de enfermedades, o sea, ya de pensamientos que se convirtieron en enfermedades y que están ahí y que son recurrentes, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú eres esa persona y no te das cuenta? Porque lo que en su momento podría ser algo evidente para todo el mundo, a veces pasa que tú no te estás dando cuenta. Ajá. Y ahí creo que empieza el problema, ¿no? Cómo identificarlo para poder también, pues, a lo mejor sí transformarlo, pero pues primero lo tenemos que ver. Mira, una herramienta súper útil, por ejemplo, para empezar a observar tus pensamientos es el diario. Escribir, 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 cómo te sientes en las noches, qué sientes, con respecto a qué situación conectas esas emociones. Ok. El poder escribir y escribir y escribir y darte cinco minutos antes de dormir para llevar un diario es una gran herramienta para poder empezar a ver tus pensamientos. Y te vas a dar cuenta de la recurrencia que hay entre uno y otro. Oigan, y si les pasa, bueno, a mí hace unos días me enfermé muy feo del estómago, pero muy feo. Yo estaba en cama y hasta pedí permiso de trabajar, etcétera. Y dije, ¿qué comí? Que no sé qué, mi hijo, mi marido, ya sabes, ¿no? Les es la culpa a todos. Ajá. Y me caché que tenía una situación ahí complicada, que me estaba generando mucho enojo y frustración y me estaba pero encanijando con quien me tenía que enojar y de veras que concedido a cama y solté, solté y solté hasta que dije, a ver ya, no puedo cambiarlo, lo tengo que entender, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a confiar, a lo mejor ya de esa forma y pues sí me curé. Mire, les voy a explicar la relación, claro, la relación que hay entre lo que sientes y lo que vives con tus enfermedades. Básicamente es no estar en congruencia conmigo, seguramente te quedaste con ganas de no decir algo o algo sucedió donde no estuviste en congruencia contigo, donde no te leíste, es cuando tu cuerpo entonces necesita manifestar de alguna forma esa incongruencia que hubo en una situación, en una discusión, en un desacuerdo, en lo que sea. Y sobre todo el estómago, ¿no? Que es como muy sensible y es donde te da todo. Sí, fíjate que siempre he pensado que esas enfermedades del estómago es que dices, ay, es que me comí el taco y siempre le echamos la culpa al taco y ojo yo digo, si tú emocionalmente no estás bien, el taco te va a hacer el daño, ¿sabes? O sea, si todo debe traer bacterias y todos, ¿estás de acuerdo, Miguel? Sí, ay, gracias. Pero si tu cuerpo está receptivo por esta situación, está de verdad comprobadísimo, por supuesto que te enfermas. De hecho, sí, y es la teoría de Liz Bourbon, ¿no? Que dice, efectivamente, tú sabes internamente que te estás comiendo a lo mejor el estado pasado, pero como traes eso... Te va a hacer daño. No, te lo comes. O igual y no te lo comes. Aunque sabes. Y obviamente, pues otro tema, ¿no? O sea, obviamente tenemos miles de microorganismos en el sistema que cuando... Que son detonantes. Sí, claro, que cuando traes un pensamiento tóxico, un momento difícil, un momento de shock, sucede... En automático sí te enfermas. Si tú tienes vulnerabilidad emocional, tienes vulnerabilidad física. Entonces, al final, tienen toda la razón en lo que acaban de decir. Esa química que se genera interna es cierta química que obedece a tu pensamiento. Si tú te sientes frágil desde lo emocional, pues esta fragilidad va a permitir que permee cualquier bicho, bacteria, lo que sea con lo que tengas contacto. O la impotencia, ¿no? A mí me pasó que yo me sentía muy impotente porque no podía cambiar la situación y me enojé conmigo y dije, ¿por qué lo hice? Si ya sabía, si dudé, etcétera. Y esa impotencia, de verdad, que no se las deseó nadie. ¡Claro! Y esa... Sí, esa vulnerabilidad viene del no estar en congruencia con lo que tu cuerpo instintivamente por naturaleza te pide. A ver, yo no quería ir, por ejemplo, a esa comida, pero fui por darle gusto a tal. Entonces, al final, mi cuerpo no está en congruencia o no lo dije. A lo mejor, de todas formas, voy a ir a la comida o a lo mejor, de todas formas, voy a hacer eso. Pero el no haberlo puesto en la mesa me hizo estar no en sincronía conmigo y eso me pone en una fragilidad emocional que mi cuerpo va a manifestar de alguna forma. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes o recurrentes cuando nos cachamos en estas situaciones de vulnerabilidad? Pues mira, cualquier infección, cualquier virus, o sea, lo que decías, las infecciones del estómago, las gripas, o sea, las fiebre. ¡Claro! ¡Claro! Oye, y para hacer esto, Gaby, y bueno, todas, yo creo que hay que tener la mente mucho más abierta porque para realmente hacer conciencia de que todo lo que nos está sucediendo, incluso una enfermedad es nuestra responsabilidad y principalmente en nuestros pensamientos, hay que abrir la mente. Es que es difícil darte cuenta. No es fácil. Es muy difícil darte cuenta y yo no quisiera ponerlo como responsabilidad porque entonces puede poner, estoy enfermo y es por mi culpa. No es por mi culpa. Y entonces peor menos vas a sanar. Claro, claro, estoy donde estoy porque es donde puedo estar, es donde mi capacidad ahorita me permite. Y esta enfermedad, esta circunstancia que yo estoy viviendo hoy, es un llamado de mi cuerpo para que yo pueda ver eso que ahorita no puedo ver y es una herramienta para sanar. Es un color rojo, ¿no? Lo que decimos, aprender, no por qué me pasa, sino para qué, qué voy a hacer, cómo lo voy a tomar y actuar. No hay que vivir en el pasado, hay que disfrutar el día a día, ¿eh? Así que pongan mucha atención, por favor. Escúchale. Todos nos enfermamos. Pero ya sané. Todos nos enfermamos. Quiere decir que todos tenemos su grado de inconsciencia. Y para eso es la enfermedad. Y hay que tomar la actitud de responsable, no de víctima. A veces ahí nos quedamos. Y tampoco de culpa, ¿eh? Así que por favor pongan muchísima atención y sean conscientes. No se culpen, simplemente aprendan. Continuamos en Ser Conscientes. ¡Gracias!